Buenas noticias para los amantes de Volkswagen. La gigante alemana lanzaría el ID.2 el próximo 15 de marzo. Fuentes dentro de la marca y un corto video publicado en YouTube anticipan la llegada próxima del vehículo eléctrico de entrada de la marca que más adelante entrará una versión GTI. Citando fuentes internas en Wolfsburg casa de Volkswagen, Autocar reporta que el esperado Volkswagen ID.2 se lanzará el próximo 15 de marzo en forma de concept para anticipar el modelo de producción que llegaría al mercado en 2025. Reforzando el rumor, está un video en corto publicado por la marca en sus redes sociales. Si bien por el momento fuera de dicho video no hay información oficial al respecto, desde hace un tiempo se sabe que Volkswagen tiene entre manos un vehículo eléctrico que se ubicará por debajo del reciente actualizado ID.3 y que por lo tanto será su punto de entrada a la familia de eléctricos. Las fuentes citadas por Autocar también indican que en Volkswagen ID.2 podría incluso llamar ID.Golf, aunque por supuesto todavía no hay nada definido al respecto. De igual manera, ID.Golf sería el primero en estar montado sobre la plataforma MEV que la marca adelantó a fines del año pasado. Con baterías de hierro, litio o fosfato, esta plataforma promete mayor autonomía y menores tiempos de carga. En principio, se había dicho que Volkswagen ID.2 podría tener un diseño inspirado en el ID.LIFE que se mostró en el Salón de Munich de 2021. Con rasgos de crossover, pero debido a los cambios en la directriz de diseño, se espera que este eléctrico de entrada adopte una carrocería hatback mucho más tradicional. La carrocería, informan las fuentes, tendría un tamaño que se ubicaría entre los actuales Polo y Golf con unos 4.25 metros de largo, pero que gracias a las bondades de un vehículo eléctrico con piso plano y voladizos cortos, ofrecería un espacio interior digno de un modelo de un segmento superior. Este ID.2 también tendría un peso entre los 1.600 y 1.700 kilogramos. Quienes hayan detallado el render de AutoCart notarán que lleva un emblema GTI en su frontal, en razón de que esta sigla podría reemplazar a la GTX presentada con el ID.4 para las versiones más deportivas de los modelos eléctricos. Siguiendo esa línea, se apunta a que el relanzamiento de la sigla GTI se haga más adelante en el año con una nueva variante del ID.2. ¡Gracias!